Que te espera yo ni me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa de dolor No te quites el amor Que conozco mi error Que me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya ni está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa de dolor No te quites el temor Que conozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va 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 Es mi culpa de mi primer Que te espera yo ni ¿No te quites el temor? ¿No te quites el temor? No te quites el temor Que te quites tu amor Este ve� Este ve�